Marinela Campesina, campesina como errante golondrina Cantar y papas en busca del amor Pobre golondrina que a la zarca mira Tras un sueño engañado Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor El adiós al fin Sin ti, si no te lo voy Hoy no te será el querer te olvidar Sin ti, ¿qué me hace llorar? 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 ¿Qué me hace llorar?